¡Suscríbete al canal! Si son nuevos por aquí en el canal, para que la comunidad siga creciendo Por cierto, el día de hoy, al igual que otros días, estaré transmitiendo en Twitch a las 6.30pm hora de México Espero no se hayan perdido el stream donde regalé códigos de Gold y de Game Pass Así que regálenme un follow para no perderse ningún contenido El link lo encontrarán abajo en la descripción o me pueden buscar como TedatYouTube Dicho esto, vamos a comenzar con la suculencia En el episodio anterior, después de una discusión entre Marcus, Bird y Kate Los dos veteranos mandarían a dormir a Kate como niña pequeña Ya que desde que sepultaron a su madre en aquella cueva, Kate no había dormido nada Es por esto que se dirigiría a su cuarto, en donde ella sabía que tenía que descansar Lamentablemente Kate tenía miedo de cerrar los ojos Ya que si esto ocurría, ella sabía que soñaría con esas horribles visiones que la atormentaban Llenas de swamps, locusts, incluso con su abuela que es la reina Mira Solo que en ese tiempo ella no lo sabía La verdad, al estar muy culero soñar con una señora que no conoces Mas si está vestida como la reina Mira No me dejarán mentirles, pero si Dross existiera en el universo de Gears Si o no, ya le hubiera dedicado dos que tres videos al caso de Kate Dejando este último de lado, Kate no había podido dormir bien las dos últimas noches Ya que sus sueños la llevaban a lugares oscuros y con bestias extrañas Aclarando que la caminata del capítulo pasado Incluso la plática coqueta que había tenido con Marcus Pezones adiamantados Phoenix no había funcionado Todos estos hechos harían que Kate por ningún motivo quisiera dormir Por lo que se dirigiría al baño de su habitación para buscar algo que la mantuviera despierta Lamentablemente solo encontraría jabones y artículos para la higiene personal Sin otra forma para mantenerse despierta, Kate decidiría bañarse Hecho eso se vestiría y se acostaría tan solo para ver como la sombra de los árboles Entraba a su cuarto, aun así eso no ayudaría a dormir ya que ella lo evitaba a cualquier costo Una hora después se levantaría para dirigirse hacia su ventana envuelta en una manta Por lo que observaría las luces de la ciudad y las nubes flotando por las montañas de cera Este paisaje haría pensar a Kate en Ellie y Mackenzie Los cuales probablemente estaban durmiendo en las ruinas de Fort Umson Incluso Kate se haría diversas preguntas entre las cuales estaba Que había pasado con el pueblo, incluso porque la CGO había enviado robots asesinos detrás de los gemelos Sin importar cuantos Swarm estuvieran sueltos en la zona Durante el insomnio de Kate esta última observaría que la luz del cuarto de JD se había encendido Ya que estaba de vuelta de su reunión privada con Jin Esto la pondría contenta por lo que se olvidaría completamente de su tristeza y cansancio Ya que se dirigiría hacia la habitación de JD Estando ahí Kate llamaría a la puerta en silencio Justo después la puerta se abriría, Kate daría un paso hacia adentro Pero inmediatamente retrocedería ya que JD estaba desnudo de la parte superior de su cuerpo Y si señores, aquí se arma el delicioso entre Kate y JD O al menos eso esperábamos, pero no sucede Ya que en lugar de que JD partiera en dos a Kate Este último le pregunta que qué estaba haciendo ahí De verdad JD, aparte de calvo, eres un pende Esta pregunta originaría que Kate estuviera a punto de responderle la verdad Y esa era que no podía dormir Pero no lo hizo, ya que le mentiría diciéndole que tenía hambre y que iba hacia la cocina Cuando vio su luz encendida Mencionado eso, JD decidiría acompañarla En esta parte del libro nos recalca que Bird tiene un chingo de dinero Ya que menciona que la casa es un laberinto En el cual Kate se perdió por dar unas vueltas equivocadas Pero después de un tiempo encontraría por fin la cocina En la cual revisaría la despensa Separando y eligiendo cualquier cosa que a ella le pareciera interesante Específicamente pan, carnes secas y quesos En ese momento JD y Dell entrarían a la cocina Inmediatamente Dell llenaría vasos de vino Y JD encendería la falsa chimenea en la pared Posteriormente Kate, JD y Dell platicarían Dando a notar que algo escondían Esto descubierto por Kate La cual les preguntaría que por qué estaban actuando tan raros Que si acaso algo lo ocultaban Y si algo ocultaban Eso era que Jin le había ofrecido a Dell y JD Que se volvieran parte nuevamente de la CGO Solo que en un rango menor Realmente a JD le agradaba la idea Mencionándoselo a Kate La cual al escuchar eso le daría una fuerte patada en la espinilla Inmediatamente después Kate le gritaría Que se fueran de la cocina Ya que habían agotado su paciencia Aún así Dell con todo el miedo del mundo Le diría a Kate que el restablecimiento Era otra oportunidad para ellos Esto molestaría aún más a Kate La cual mencionaría que no era posible Como Jin los deslumbró con sus palabras Ya que como recordamos En días pasados Jin los atacó con Divis Y los quiso matar Justo en ese momento Kate votaría a ver a JD El cual ocultaba algo más Y eso era que tanto él como Dell Ya habían aceptado el trato Por lo que Kate les preguntaría Que si ahora deberían llamar los tenientes Esto haría que JD agregara Que fue lo mejor Ya que de haberse negado Estarían en una celda profunda Y oscura ahora mismo Sabiendo esto Kate solo les pediría Que la acompañaran al pueblo Donde ella nació Pero JD se negaría Ya que antes era diferente Debido a que tenían el apoyo De los forasteros Y de aceptar esa misión Con Kate se iría en su rango La oportunidad de no ser un fugitivo Y la opción de evitar ser denunciado Por los crímenes Hacia la CGO Así es Desde este punto JD ya comenzaba A convertirse en una diva No sé si concuerden conmigo Pero si a The Coalition Le quedó grande la saga A este cabrón de JD Le queda grande el apellido Phoenix En serio JD Se me cayó un ídolo Así como a ti se te cayó El pinche pelo No este es tu ídolo El mío no El mío ya no Viendo esto Dell si ayudaría Eso cabrón Demuéstrales que los negros Todavía tienen huevos Y ya no mueren En las películas Ni en los videojuegos Ok no espera Olvidado ese triste suceso Dell le preguntaría Que si estaba segura De hacerlo Ya que de ser así Ellos acabarían en la cárcel Y nadie los podría sacar De ahí Ella respondería Con un contundente Sí Y así señores Ellos dos Bueno tres Con el inepto de JD Se pondrían a elaborar Un plan Preguntándose Cómo sería el plan de Jin Para ir en busca Del enjambre en esa zona A la cual ellos Se dirigirían Ya que mínimo Así sabrían Por dónde moverse Sin que los viera Y lo que estaba haciendo En esa zona Pero para eso Tendrían que pedirle Ayuda a Bird Pero este último Lamentablemente se negaría Ya que no estaba De acuerdo con su idea Esto porque era Muy arriesgado Aún así Kate Alegaría Que no era tanto problema Ya que lo único Que tenía que hacer Es mantener un ojo Sobre Jin Y mantener a los Divis alejados De Kate y de Del Incluso informar A Kate por dónde Se podría mover Escuchado eso Bird diría Que no importaba El plan Ya que el objetivo Era el mismo Detener al enjambre Sin permiso de Jin Y antes de que los Divis la cagaran En sí Kate no solo quería Detener al enjambre Sino ir a Ford Umson Para sentir la nostalgia De su juventud Por última vez Incluso por unos datos De los Swarm Pero sobre todo Para rescatar A los dos niños gemelos Justo en ese instante Y no sé por qué razón A Kate se le mete La idea De que no podía Dejar a los gemelos En manos De un pelotón De Divis Por lo que se sentiría Atrapada Entre distintas opciones Ya que JD y Del Habían hecho lo correcto Para ellos Lo cual fue unirse A la CGO Pero no era lo mejor Para ella Por lo que si les contaba De los gemelos Ellos se irían Junto con ella En búsqueda De esos niños Y realmente Kate No quería arriesgar Lo que sus amigos Habían construido Ya que evidentemente Jin no perdonaría Una tercera deserción En serio que Kate Aparte de estar bien sabrosonga Era un amor de persona Esta serie de pensamientos Harían que Kate Sintiera arrepentimiento Incluso que se sintiera perdida Ya que ella no podía Hacer sola esta misión Por lo que no había Otra manera de hacerlo Más que la de arriesgar A sus amigos Esto haría que Kate Se pusiera de pie Inesperadamente Mientras Del Seguía hablando de planes Para mantener vigilados Y controlados A los Divis Pero sería interrumpido Por Kate La cual diría Que necesitaba descansar Y pensar Por lo que se retiraría De la mesa de junta Y se iría a su habitación No sin antes Desearles buenas noches Del se despediría Educadamente de ella Y al salir de la habitación Pudo sentirlos Observándola Mientras se iba Para cuando llegó A su habitación Un plan se había formado En su cabeza Por lo que ella quería Ir a descansar Para elaborarlo Y aplicarlo De la mejor manera Por lo que apagaría Las luces Se sentaría En el borde de su cama Y pensaría En los gemelos De su pueblo Y en su madre reina Durante ese proceso Kate escucharía Unos murmullos Provenientes de la sala Los cuales hablaban De ella Estos murmuros Provenían de JD y Dell Los cuales Al finalizar Esa plática Regresarían A sus habitaciones Con la partida De JD y Dell Kate esperó Otra media hora Dentro de la cual Escuchaba Nada más Que el cántico De los pájaros Esto lo aprovecharía Para hacer maletas Y revisarla La cena Para ir por provisiones Y guardarlas Para su viaje Excepto El café Que se tomaría Ya que era una costumbre Por la mañana Para Kate De igual manera Esta última Llenaría su botella De agua Para llevarla En el viaje Durante estos hechos Bird la descubriría Por lo que le preguntaría Que si acaso No era hora Para dormir Ya que en esos momentos Era alrededor De las 3 de la mañana Pero Kate Solo respondería Que tenía insomnio A Bird No le importaría Mucho esto Por lo que Seguiría a su cuarto Nuevamente Viendo esto Kate partiría Pasando a través Del jardín Y llegando Hasta el cobertizo De Bird Solo que sin la llave Maestra Por lo que Solo podía tocar Y saludar A la cámara Montada en la pared Para ver Si Bird La podía recibir Justo en ese momento Bird se daría cuenta De que la armadura Que llevaba Kate Era la de Annie Stroh Si Esa que le dio Marcus Phoenix En Gears of War 4 Muy aparte de esto Bird le diría Que Gene Estaba organizando Una respuesta Y que estaba probando Un código Que podría modificar A los Divis Y utilizarlos a su favor Escuchando eso Kate le pediría Otro favor Más a Bird El cual era Que si la podría Sacar de la ciudad En secreto A lo que Bird Respondería Que no estaba seguro De que eso sea Una buena idea Para Kate Ella respondería Que ya sabía Que no era fácil Por lo que Para cumplir esta misión Tendría que llegar Mucho antes Que los Divis Ya que quería rescatar A los gemelos A cualquier costo Todas estas problemáticas Afectarían a Kate Afortunadamente Bird se daría cuenta Preguntándole Que si se encontraba bien A lo que ella respondería Que solo estaría bien Cuando los niños Estuvieran ahí con ella Ya que como Le había yo mencionado Anteriormente Los gemelos ninja Iban a ser casados Tanto por Swarms Como por Divis Ya que si mal no recordamos En el episodio anterior Desbarataron completamente A un pelotón de Divis E incluso retarían A Jean Realmente Bird Quería ayudarla Pero no encontraba La manera de como Sacarla de la ciudad Ya que si Kate pensaba Que tenía una red de túneles Debajo de Nueva Fira Para sacarla al exterior Estaba equivocada Kate está bien Que Bird tiene dinero Y es altamente ingenioso Pero por favor No es el Chapo Guzmán Por cierto gente Próximamente Chapo Guzmán Hype Buster Ya saben Código de edad En la tienda de Gear 5 En cualquiera de sus compras Finalmente Y después de tanta problemática Bird encontraría la solución Y esa era Una actualización Fantasma Programada La cual haría Que cada cierto tiempo Los Divis se reiniciaran Modificando sus rutinas De vigilancia Con el plan hecho Bird pondría manos A la obra De hecho Parecería una máquina Creada por la naturaleza Ya que trabajaba A una velocidad Impresionante Logrando deshabilitar En cuestión de segundos El registro Y datos de copias De seguridad De los Divis Capaz de realizar Un corto En estos últimos Eso impresionaría A Kate Pensando que es Un maldito genio Mientras Kate Veía como trabajaba Ella se quedaría Dormida Lamentablemente No pasaría mucho tiempo Cuando sería despertada Por Sam La novia de Bird Tan solo para decirle Que era hora No sin antes Preguntarle Que si estaba segura De esto Respondiendo ella Que si Escuchado eso Bird la apoyaría Mencionándole Que si quería Que esto saliera bien Tenía que hacer Esto específicamente Como él se lo diría Y sin ningún error Lamentablemente Para nuestra sed De información Aquí termina El capítulo 7 De Gears of War Ascendance Espero que les haya gustado Y mínimo les haya sacado Una sonrisa Si así fue Me apoyarán mucho Compartiendo el video En cualquiera de sus redes sociales Suscríbanse si aún no lo están Activen la notificación Del canal por medio De la campanita Bótense un follow Ricolino en Twitch Y síganme en mis redes sociales Hay aviso de mis directos Información de sorteos gratis Skins gratis Y sobre todo Dejo salir mi lado tóxico De vez en cuando Si gustan apoyarme Como creador de contenido En Fortnite Lo pueden hacer Con el código Te da YouTube Sería de gran apoyo Por cierto Se me olvidaba Mandar unos cuantos Saluditos Saludos a TheKingDark M.E.D. Jonathan7 DiegoMexiWarrior G.L.901 Fernando Ramos BrandonC2045 TheKingDark Estos son los cuantos subs y seguidores Que me encontré en Twitch El otro día en la transmisión De Gears of War Así que si ustedes aún no me siguen En Twitch Vayan y háganlo Así que bueno gente Ahí el link se los dejo abajo En la descripción O me pueden encontrar Como TheDadYouTube Espero que estén bien todos Después del temblor suculento Que se dio hace unas horas Bueno gente Les dejo un saludo De parte de mi amigo Carlos Egeo Para los que lo pedían Y para los que se preocupaban Por él Un saludo a Carlos Varios subs míos Te mandan saludos Espero que pronto retomes El ritmo de tu canal Saludos para todos Los que estén Del canal De TheDadYouTube Un abrazo enorme Y espero que estén muy bien Que se la pasen muy chido TheDadYouTube Tiene unos videos increíbles Y al final Nunca pudimos hacer algo Antes de que me operaran Y después de la operación Pues nunca Una vez coincidimos En un stream Si no me equivoco O tal vez estoy pensando mal Bueno El chiste es que Ojalá hagamos algo más adelante Un abrazo enorme Y muchas felicidades hermano Beso no Mejor tequila Para ti Saludcita hermano De igual manera Recuerden que aquí están Activas las suscripciones De paga No son obligatorias Pero si son importantes Para el canal Ahora si yo aquí me despido Les saludo a su amigo Y hermano TheDadYouTube Les mando saludos Besos, abrazos Arrimones y apapachos Cuídense Y que estén como siempre Extremadamente De rechupete ¡Suscríbete! 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 Gracias.